Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja el cantador. Ven, toma mi mano para unir esta terrible oscuridad. Vamos a jugar un juego de cocina. Vamos a hacer un jugo de pan, porque no puedo dar mucho tiempo, creo que se me quita el móvil y se me van a cocinar a hacer esto. Ahora me van a dar cero estrellas porque le di algo terrible. Y después tres, una sandía. Bueno, les dije que no puedo grabar mucho tiempo, antes de grabar lo mejor posible, vamos a hacer una cebolla de una sandía. Y solo van a la cocina. Cocina cosas horribles. Y se pueden matar las personas. Bueno, no se pueden matarse. El protagonista tiene presiones y la comida es asquerosa, se desmaya. Vamos a darle un poco. Vamos a darle un poco. Y miren, tenemos un sartén. Ahorita no tengo nada para poner. Así que. Vamos con el pescadito. Vamos a darle el pescadito fuerte. Y lo mejor de este juego es que puedes hacer las comidas a tu gusto, que puedes hacer todo como te guste. Y el personaje tiene sentido porque si la atmia no le gusta, no le gusta y ya que es la expresión. Haré otro video jugando esto pero vamos a matar al personaje, jajajaja.